Hola amigos bienvenidos a un nuevo video tutorial de web fanático en este vídeo os voy a enseñar una librería de javascript que visualiza imágenes y además podemos darle efectos y jugar un poquillo con las imágenes que tengamos en nuestro sitio web. Vamos a irnos a la página oficial como bien veis bueno pues la librería se llama paintbrush.js esta librería además si no me equivoco también utilizan instagram pinterest etcétera de acuerdo es decir utilizan grandes páginas web por así decirlo vale y bueno como bien vemos nosotros podemos seleccionar una imagen perdón y podemos darle distintos estilos como bien veis pues va cambiando la página es muy sencillo en este aspecto de poder ir cambiando y dándole efecto en este caso a las imágenes que nosotros tengamos vamos a ver un poquito también cómo está estructurado el código vamos a irnos al editor de código y bueno como vemos bueno tenemos de primero tenemos una página html html5 la parte de la cabecera normal y tenemos los scripts de acuerdo que tenemos que insertar o en este caso llamar para que lógicamente esta librería funcione los scripts están en la carpeta script todos los scripts que vamos a ir utilizando por otra parte en este caso bueno tenemos un pequeño formulario vale que vamos a llamar a todas nuestras imágenes dándole un ancho y un largo esto lógica te podemos modificarlo podemos adaptarlo a nuestra página web o al proyecto que vayamos a realizar lo bueno empieza aquí abajo cuando vamos a llamar digamos a todos los selectores que tengamos o controladores como vemos aquí de acuerdo para darle un para darle un rango y poder ir cambiando cada uno de los de los tipos de efectos que queramos darle en este caso pues podemos darle mosaico matriz etcétera etcétera de acuerdo a todos los efectos que gracias a esta librería nos ofrece para poder crear pues nuestra galería de fotos o nuestra galería de imágenes de acuerdo pero creo que es muy sencillo de manejar y creo que bueno nos puede ayudar en cualquier tipo de proyecto que necesitemos para crear una galería de imágenes en nuestro sitio web en nuestro sitio web de una manera muy sencilla bueno amigos espero que os haya gustado como no dale like suscríbete al canal si te gusta aprender cada día más de diseño web y una puntualidad importante la siguiente semana empezaremos un curso de maquetación web en el cual todas estas librerías las utilizaremos para montar nuestra página web utilizando HTML5, CSS, Javascript y PHP espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!